Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya era bueno, comenzamos mal, comenzamos mal No, si te da el golpe, y no sé si te mataba o algo Me cae, cabrón Me cae, me cae Tienes una suerte, bro Qué flipo Bro, agradece que me morí, ¿no? Te estás quedando ya Sin ideas Soy re tonto y ni siquiera me llevo el bloque, bro No, rata inmuna Uno 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 Y Uno 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 Otra Uno ¿Dónde dices no? ¿Para su casa ahora? ¡Hijo de puta! Lo bueno es que creo que me llevé los bloques. Pero, pero vení. No, altoja que eres, ¿verdad? Mira que está literalmente, literalmente muerta. ¡No! ¿Por qué me copias, bro? ¿Por qué me copias? ¿Por qué me copias? O sea, inventaste algo nuevo, bro. Ahí, salvate, pues, cabrón. ¿Puedes llorar? Llorado en otra parte, bro. Esto como que se está poniendo medio tóxico, bro. Y si mejor somos amigos. ¡Siemos buenas que yo la disfruté! Dale, bro, a ver. Disfrutemos de... Aceptar duelo. Aceptar duelo. Dale. Vamos a ser buenos amigos. Te llevaste a mi cama. ¡Qué repelotudo eres! Te confiaste mucho, pero bueno. Sí me rompiste. Bro. Se me había abierto el Windows, bro. Buena, buena, buena. Espérate. Espérate bien. Espérate bien. ¡Ay, no! No me salvé, men. No. Bro, la recagué ahí, creo. Dale, bro. ¡Ah! Dale. Dale, bro, a ver. ¡Qué repelotudo! ¡Qué repelotudo! ¡Qué repelotudo! Bro, creo que te gané ya. ¡No, bro! ¡Qué onda! ¡Tiro las palabras, no! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Qué onda? que para ponerle y con cuál hiciste la pena de ver brome, me salvé, soy re traiga ¡Suscríbete al canal!